¡Gracias! Me gusta pasar que ir a hacer que tu tomasinas o en un padezo, es un dinante. Y venir. Me gustó que un poco. Y me vuelvo con un día que miramos. No sé cómo me gustó. Tomasinas, sí. De hecho... ¡Five! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Para qué ha prestado la telecamera Luca? ¿Por qué la miña? No me tengo que nada, la batería. No me lo recuerdo, ¿o la hora? ¿Por qué los dolor? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Guarda Gio, guarda Gio Antonio. Dini forza. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!